también empiece a grabarse y encuentre su lugar, se empezaría a grabar en marzo-abril en la televisión pública. Y me quedo en Canal 13, Leo Guille, para contarles que, además de corte y confección, se viene, obviamente, Marcelo Tinelli, pero me va a contar, Leo, qué reuniones hay previstas entre Suar y Tinelli. Contame. Y después les cuento algo más. Sí, te escucho, Leo. Sí, se vienen las famosas reuniones de febrero porque, a ver, hay una realidad, Leo Guille, y hay una urgencia. La urgencia es el rating y la urgencia es, bueno, te necesitamos, ya tuviste el año sabático, necesitamos tenerte en pantalla. Se habla de la primera semana de abril, obviamente, para que venga en la segunda, vos sabés cómo es esto, pero no hay concesiones esta vez, no hay concesiones. Necesitamos que estés en abril, te necesitamos, como sea, el canal necesita un gesto tuyo, Marcelo esto lo está viendo, volvió de San Juan el otro día a las 5 de la mañana y ya estaba conectándose con sus productores para ver qué posibilidad hay de armar algo. Vos lo hablabas ayer, Laura, de buscar formatos para tratar de competir en la Masterchef. En abril, yo calculo ya, Masterchef va a estar consolidado y fuerte. Estaladísimo. Bueno, esa reunión la van a tener en la primera semana de febrero y ahí van a determinar qué va a pasar con el Bailando por un Sueño y en qué formato estará. Bueno, todo esto les dice que en abril va a ser el lanzamiento de la nueva novela de Polka junto a Tinelli, como fue históricamente, como algunos años se logró y otros no, que el primer capítulo de la nueva novela de Polka vaya pegado al debut de Tinelli, que eso es lo que quiere Suar. Por otro lado, vamos a aclarar que estuve averiguando las mañanas del 13 y no es ya, no es ya. El tema es recién para marzo-abril. Estoy hablando que como corte y confección va a debutar entre el 8 y el 15 de febrero, si es que no hay coronavirus ni nada mediante, entonces recién ahí se retira Mariana Fabiani, que pierde las tardes en manos de corte y confección. Pasa Mariana a la mañana, pero tiene que producir, con lo cual no es de un día para el otro. Así que lo más seguro es que a fin de marzo, comienzo de abril, cuando ya esté toda esta programación nueva en marcha del 13, tanto de Polka como de La Flía, ahí se dé el cambio de las mañanas y vaya Ángel más temprano, vaya Mariana de 11 y media a 13 y todo lo que ya contamos, así que Ángel de Brito y Mariana Fabiani también vienen para los cambios de marzo-abril, con lo cual nosotros a la mañana, por ahora también tiene asegurado la pantalla, tanto en este mes de enero, febrero y hasta que siga Ángel con su horario actual de las 11 a la 1 del mediodía por la pantalla del 13, todo más tranquilo, todo preanunciado, todo se sabe, pero la primicia que damos es el tema de la tira de Polka, cosa que nos alegra y mucho, y mucho porque es una confirmación que podemos dar. Así que...